Bienvenidos, esta es una información en directo para la Red TV Casanare, ampliando la información desde CONFA Casanare. Hoy nos encontramos precisamente con Julián Bernal, él es el director del Politécnico. Julián, bienvenido a la Red TV y queremos saber cuáles son los servicios que ustedes prestan acá, cómo acceder a estos servicios. Salvador, muchas gracias. Un saludo para toda la población casanareña. Nosotros somos el Politécnico CONFA Casanare, una institución de educación adscrita a la caja de compensación familiar CONFA Casanare. Esta institución se encarga de brindar a toda la población casanareña beneficios a todos nuestros afiliados y no solo a nuestros afiliados. Y esos beneficios se dan en el costo de nuestros programas. Nosotros tenemos en este momento una oferta académica bastante variada en técnicos laborales por competencias, en auxiliar administrativo, auxiliar de primera infancia, auxiliar contable, auxiliar de talento humano, auxiliar en mercadeo. Entonces es una oferta bastante amplia para toda nuestra población. Nuestros afiliados se dividen en categorías, entonces dependiendo la categoría pues así va a ser el precio de estos programas. Entonces para la categoría A estamos hablando que un ciclo académico le saldría en 227 mil pesos, un aproximado de 700 mil pesos todo el programa académico. Esos son los beneficios que tienen nuestros afiliados a CONFA Casanare. Pero para las personas que no están afiliadas también pueden acceder a todos estos programas. Su merced me preguntaba que donde nosotros somos activos en Facebook, nos pueden buscar como Politécnico CONFA Casanare y también nos pueden contactar al número 321-225-6148. Requisitos de edad no hay ninguno, pero hay un requisito académico que es haber cumplido su noveno grado, cumplir con otros requisitos como fotografía, llenar el formulario, la preinscripción y acercarse aquí a las instalaciones del Politécnico CONFA Casanare y enseguida del terminal de transportes. Nosotros nacimos en el 2014, alrededor de todos estos años hemos tenido más de 9 promociones y más de 100 egresados para la población casanareña en todos estos programas. Tenemos la experiencia de estudiantes que han demostrado que a través de la educación pues se han venido transformando, han transformado sus vidas. Tenemos experiencia de practicantes ya que los estudiantes hacen su etapa lectiva pero también hacen su etapa práctica en muchas de las empresas que nosotros como CONFA Casanare tenemos entonces adscritos los convenios para que ellos hagan esas prácticas. Nosotros en la caja de compensación familiar tenemos los convenios con las empresas que tenemos afiliadas a nosotros y los estudiantes encuentran una gama, un listado de empresas para que ellos puedan hacer sus prácticas. Hacen su requisito de 500 horas de práctica y dependiendo pues el desempeño de cada uno de estos estudiantes pues pueden o no estar vinculados a estas empresas. Bueno y para hablar precisamente de estas buenas prácticas, de lo que se ha aprendido acá, ¿por qué no precisamente hablar con una de las estudiantes, con Gijan Garavito? Ella nos va a contar cuál ha sido esa experiencia aquí en el Politécnico. Buenas tardes y cómo estás, cómo te ha ido con estas prácticas de lo que has logrado aprender aquí en el Politécnico. Buenas tardes, sí señor. Bueno, primeramente muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad no contaba con esta posibilidad, pero gracias a la gestión de las directrices del instituto que nos colaboran para poder realizar nuestras prácticas, ha sido muy buena la gestión. Este instituto es muy reconocido, además de los cursos y las técnicas por competencias que nos están brindando, es muy recomendable ya que tiene ese instituto muy excelentes docentes, el término en el que estudiamos, pues me parece muy bueno, entonces yo lo recomendaría y aparte de eso, pues ellos nos nos ayudan y nos enseñan y nos acompañan para poder realizar nuestras prácticas. Cordialmente invitados, cualquier información que necesiten, pueden venir, acercarse aquí al instituto, atrás del terminal o pueden acercarse a CONFACA Sanare en la carrera 21. Totalmente invitados, no pierdan esta gran oportunidad. Bueno, muy interesante esta información por parte de CONFACA Sanare, por parte del Politécnico, Julián, pero usted me decía que había muy importante algo que hay que tener en cuenta, ¿qué es? Claro, algo muy importante, recordarle a toda la población que si está interesada, en este momento tenemos las inscripciones abiertas hasta el 27 de agosto para que por favor en el número de contacto, en la fanpage se acerquen, ahí tenemos un link de preinscripciones y se preinscriban. Nosotros hacemos todo el proceso, les ayudamos en todo este proceso para que puedan vincularse con nosotros. Matrículas abiertas del 1 al 15 de septiembre y el 27 de septiembre iniciamos clases. Bueno, pues le agradecemos a Julián ese tiempo que dedica precisamente para ver que hay nuevas oportunidades con el Politécnico y que si usted quiere estudiar no hay ninguna barrera ni nada, ningún obstáculo, sino simplemente acercarse hasta una de las sedes, la sede de CONFA Casanare o llamar al teléfono que aparece ahí y si no, mejor escribir también por el correo electrónico en la cual también le dan toda la información. Bueno, nosotros les dejamos con esa buena noticia y continuamos otra información desde otra parte del departamento de Casanare. Muy buenas tardes.